¿Sabes que he estado muy de moda? Como decían, de las modas estas de las dietas y la dieta de la piña, la dieta del timón. ¿Qué piensas de la paleodieta? ¿De la? Paleodieta. Paleolítico. He oído algo por el Facebook, pero explícamelo, porque no me entre. Perdona, ¿sabes qué pasa? Que yo, te lo digo sinceramente, me han enviado mensajes incluso, dice hable usted, uno de Sudamérica, esto está en Sudamérica, ¿verdad? De moda. Me puso un chico de, creo que de Venezuela, dice hable usted de la paleodieta, ¿qué le parece? Pero no lo miré, porque es que estas cosas, ¿qué es? Es muy básico, en principio lo que existe es en lo que antiguamente vivían los antepasados nuestros. No recolectaban, no eran recolectores, o sea, no cultivaban nada. Carnívoros solo. Solo podían vivir lo de la carne o de los frutos y peces que había en el campo, entonces la pelea está basada en eso. Bueno, claro. Yo creo que uno de los peores males que nos ha hecho nosotros ha sido el trigo, por ejemplo, sobre todo Europa. Bueno. El tema del gluten. Por el gluten y la tolerancia y muchas alergias producidas por el consumo excesivo de cereales de este tipo. Sin eso tienes mucha razón, también había que estudiar el tema, eso es un poco el tema de la ingesta de hidrato en exceso, lo que llega a producir, sobre todo por algún tipo de almidones. De lo que tú decías. Hay muchas enfermedades digestivas relacionadas con el consumo del trigo y cereales asociados. El tema de la carne, lógicamente la dieta paleolítica esta, pues es poner de moda algo, pues poner una palabra y crear un sistema, crear algo nuevo, ¿no? Pues está muy bien. Algo nuevo que es viejo, vemos lo mismo. Sí, claro. Lo que estamos diciendo es que estos son los viejos y al final acaba es cíclico, ¿no? Volvemos a lo antiguo, pero ya más antiguo que no se puede. Bueno, pues estaría bien, porque al fin y al cabo una dieta a base de carne y a base, por ejemplo, de frutos secos, pues es un poco lo que decimos nosotros. La carne es una fuente de proteína con todos los aminoácidos esenciales, con todos, porque la proteína vegetal es deficitaria y entonces no sería correcta para la creciente muscular, porque lleva dos aminoácidos menos. Pero es una dieta baja en carbohidrato, que seguramente produce, ayuda a regenerar tejidos. Si entrenamos, no comer suministado, con lo cual la apariencia será más tonificada o con menos grasa. Y si consumimos algo de frutos secos o frutos, sí, secos, ¿no? ¿Es con eso? Con frutos silvestres. Pues bueno, frutos silvestres, depende de qué fruto, claro. Si es fruto silvestre o fruta. Claro, hoy en día es un poco más complicado hacerlo. Claro. Está todo muy... Hay determinados tipos de fruta o frutos que también son un hidrato con un nivel de fructosa elevado. Quiere decir, hay que distinguir. Hay, por ejemplo, fruta que lleva mucha glucosa, otros que llevan más pulpa, con lo cual la pulpa siempre sale con la fructosa y baja el nivel de absorción. O sea, el índice leucemico se convierte más lentamente en azúcar, una vez digerido. Pero bueno, no es mala dieta. Pasa que bueno, es ponerle siempre nombres a cosas que bueno, es un poco... Es complicado, ¿eh? Pero fíjate, por ejemplo, esto también que se ha hecho millonario, millonario. Dukan, la dieta Dukan. Pero Dukan era culturista, ¿eh? Sí, bueno, claro que era culturista. Pero es lo que te vengo a decir. Pero ¿qué ha hecho el Dukan? El Dukan es poner la dieta culturista, o sea, una dieta alta en proteína. Quizás su error fue al no tener en cuenta una falta de vitaminas añadida por la falta de consumo de vegetales o falta de consumo de fruta y tal. Yo creo que el Dukan ahí lo manipularon un poco en ese tema. Porque tenía que haber algo especial para que la gente hablara. Sí, pero bueno, pero realmente es la dieta que funciona. La dieta que funciona, la dieta baja en proteína, ay, perdón, baja en hidrato y alta en proteína. Esto es así. Para bajar grasa, tanto tú como yo, como los que empiezan, tendrán que acabar haciéndolo. Otra cosa es que tú me digas, hombre, pues uno puede comer más hidrato que otro porque sabemos que hay uno de cada 100 o dos que tienen un metabolismo mucho más rápido, lo que hablábamos antes de una tolerancia, o sea, a la insulina mejor, o sea, no se ganan tanta insulina y tienen una compensación mejor de glucagón e insulina, pero al fin y al cabo todos acaban haciendo la misma dieta. Todos acaban comiendo pollo hervido y pescado hervido. Y aunque te vayan contigo, vayan conmigo, vayan con el otro, acabarán haciendo lo mismo. Y al fin y al cabo se trata de eso. Lo que sí que es verdad es que lo que tenemos que intentar es, yo por ejemplo, dices, no, ya hago un entreno multifibras, ¿no? Bueno, no puedo, no, multifibras no porque, esto es Totón y Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Se atribuye de tal, perfecto, porque realmente lo está instaurando y tal, pues vamos a, hablamos de entreno de pre-exhaustación, ¿no? Un entreno buscando la máxima intensidad, el fallo muscular, a base de biseries y treseries, y por qué no también de series y pirámides de 30, 50, 45, 100, ya lo hizo Dorian Yates, también hacía series de 100, ¿no? Es decir, es un poco lo mismo. Vamos a dar un nombre, vamos a buscar una etiqueta, tú le pones un nombre a algo, un entreno tuyo que tenga... Ahora dice también Luis Vidal, habla de entrenamiento ecléctico y spin, ¿no? Ecléctico, significa ecléctico que utilizamos un poco lo mejor de cada cosa, un abanico de posibilidades, ¿no? Estamos abiertos a todo lo bueno y de todo lo que consideramos bueno lo acoplamos a nuestro sistema. Y le hablamos de un sistema que recoge, recoge todo lo que se conoce que funciona bien. También luego habría que discutir si lo que funciona bien o se piensa que funciona bien funciona también. Eso es otro tema. No, no, eso viene a lo de siempre. Depende para quién. Bueno, pues eso, muy bien, muy buena pregunta. La dieta paleolítica. La dieta paleolítica. La dieta. Gracias por ver el video.